Lo grave, mire usted que se vulnera el principio de la cosa juzgada. ¿Esto qué significa? Que obviamente si sale una tutela de esta naturaleza, pues entonces todos los demás, no hay caso ahora que se va a definir, sino todos los demás van a pretender exactamente lo mismo. Pero lo más grave es que la Corte Suprema, que no hizo sino cumplir la Constitución vigente en el momento, que hizo más de 230 juzgamientos en única instancia, le van a decir que obró arbitrariamente. O sea que es un tribunal arbitrario. ¿Cómo queda la institucionalidad colombiana cuando por 25 años hubo una Corte obrando arbitrariamente? Sentencias de la Corte en única instancia que fueron avaladas por la misma Corte Constitucional, en muchas tutelas que habían sido presentadas. Entonces, primer problema de marca mayor. Segundo problema de marca mayor. Hágame el favor y me dicen, los demás van a pedir lo mismo y, por ejemplo, toda la parapolítica ya estaría prescrita. Entonces van a pedir y lo que va a tener que hacer, el tribunal que vaya a hacer, la segunda instancia o buscar la doble conformidad, es ordenar el archivo porque ya prescribió la acción penal. Entonces, ¿en qué quedó todo el esfuerzo de todos estos años por combatir la corrupción del país? Mire, que esto es muy delicado, pero viene otro problema. Y entonces todas esas personas, como fue una Corte arbitraria la que les definió los casos, entonces a demandar al Estado. La mayoría de las demandas contra el Estado son por errores de la Fiscalía y de la Administración de Justicia. Entonces aquí se viene un problema mayor. Les vamos a quedar debiendo, les vamos a quedar debiendo a todos los colombianos, a todos los grandes corruptos del país, porque van a salir por la vía rápida de la prescripción. Doctora Rubla, ¿a qué momento se parece, digamos, cómo catalogaría usted este momento para la justicia en común? La de Bacle. Aquí va a haber una desbandada, va a haber una desbandada de la delincuencia. Se va a recordar esta época histórica como una época donde la mayor delincuencia de este país de cuello blanco, y no me estoy refiriendo a nadie porque respeto mucho a las personas y sus argumentos, lograron una impunidad gracias a un artificio jurídico.